Vamos a hacer un disco Recuerdo, jóvenes, este tema Trae mucha historia La trabajamos en uno de los grandes carnavales En la linda ciudad de México Hablamos del famoso barrio del Peñón de los Baños Este tema, trae mucha historia para Alberto Reyes Con todo cariño Vamos a la banda que va y le goza Al estilo de sabor de Guatemala Llegaron las cumbias Llegaron las cumbias Llegó Guatemala Ya llegó mi tupsi, ya llegó mi tupsi Ahora viene de negro, se ve más guapa La gozadera Vamos, la gozadera La bodega con sabor Vamos, vamos a bailar Vamos, disfraz Dale la gozadera El tranquilito La gozadera Vámonos Venga cumbia, que sabrosa Vamos, vamos a bailar Para Fabrizio Guerrario Toma la mano del hospital Número 24 En el 16 En el 16 Que bonita Marima De las clásicas de Mayín Linares Vamos, vamos a bailar 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 La playa está guardando La playa está bailando Vamos, vamos, vamos a bailar Oye, qué sabor Ajá Que digan las marismas Al Alberto Reyes Dale, buen compi El del nano Se va lavando la puerta Adelante Que digan las marismas Sabrosas, échale Esta clube bien caliente Dale, la gozadera El angelito La gozadera Vámonos Venga cumbia, qué sabrosa Vamos, vamos a bailar Para Fabrizio Guerrario Toma la mano del hospital Número veinticuatro En el ince Qué bonita Marisma De las clásicas de Mayín Linares Vamos, vamos a bailar Dale, sabroso Dale, con su boca ley, papá Vamos, vamos a bailar Una vieja bien caliente Yo la seguiré bailando Es la Gaby, ¿verdad? Es la Gaby de ese Culhuacán La señora de López Al orden, corazón Al orden, corazón Que muerto que te mandamos No, 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 no Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar La, 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 la gozadera Ándel Dicchi Char Le doy con Marisol Camacho y toda la banda Ahí está bueno Horacio Char Adrien Medina Machi discussion Bro Naturally El Primo delivio Toma la banda de La Clarisa ¿Oye qué sabor? Ajá ¿Qué digan las marismas a San Alberto Reyes? Dale vuelvo a pie del nano Estaba lavando con puertas delante ¿Qué digan las marismas sabrosas? ¡Echale! Esta clube es bien caliente ¿Han llegado los chistes que han de trártara? Ya llegaron las doradas Las quesadillas doradas Corimbo Chambelé Está ahí con mi carnal Bebo Y sus amantes que Ajá Vaya Patricana González ya está bailando Desde el hospital De debilitación Salud para el hermano ¡Ale Marisol! ¡Eso! Se le fue bastando que se haga la transmisión Para el bocino de la 201 ¡Ale la marimba! ¡Qué bonitas marimbas! ¡Ay, caramba! ¡Qué bonitas marimbas! Para la mañina angélica ¡Estaba la familia de Guzmán! ¡Ya empezaron las pinches perranas de borracha! ¡Qué bárbara! ¡Pubias! Para el chiquimarco simbolero ¡A huevo! Venga los que bailan el Félix Ya tenés el seductor el Félix Míralo ¡Qué bonito suenan los maripotas! Allí con mi compadre el simboguelo ¡Vámonos a dentro! Allá para el famoso pillín ¡Para los hijos del diablo! San Francisco, Zurichuayán ¡El amigo Camacho! Directamente desde Ciudad Mesa, México ¡Qué sabroso! ¡Váyanos! Ya llegó mi cabrón Salvador Suárez ¡Ahí viene citando el mismo Zárate! Los Apenitas del Mercado ¡De Beethoven! ¡Así! A la Norma Karina Hernández ¡Dejána muy ya estás grabando la cerecita! ¡Cerecita! ¡Ay qué bonita! ¿Mira cómo dice? ¿Ya estás grabando? ¡La Cumbia del Monte! ¡Aye! ¡Cerecita! ¡Aye! 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 Vamos a presentar Alberto Reyes Vamos, vamos a bailar Buenos salinetes ¡Fuera maripota! Estás en la sintonía de la gozadera Acábala, muñeco ¡Acábala, muñeco! ¡Ale! Eso es todo, qué bonita cumbia De las clásicas que hemos tocado durante tantos años Ya que a la gente le vacina esta cumbia Esto es todo, qué bien Espero que haya sido encontrada Nos vemos en la mayoría de la gente A tribuye tareas La significa que no hay ¡Fuera, muñeco! ¡Fuera, muñeco! ¡Fuera, muñeco! Tu llevo a la... Gracias.